Hola a todos, soy CBO y hoy jugaré a la primera parte de Aliz Mar. Este juego que es del género puzzle y levemente de horror, contiene 7 finales y es un poquito largo, o es lo que yo supongo. Bueno, vamos a comenzar. Lo he jugado porque me lo recomendaron, de todas formas he escuchado que va a salir una segunda parte, así que... La hormiga me dijo que la rana es mala, ¿y cómo te puede hablar una hormiga? La rana me dijo que el gato es malo, el gato me dijo, no, el conejo es el más malo de todo, porque se lo quiere comer. Así que yo... maté a todos. Estaría bien. Este es un chico, ¿no? Entonces, así es más o menos como será la vida para ti aquí. Si no lo entiendes, hay una nota en tu habitación que lo explica todo de nuevo. Nadie pedirá nada de ti aquí. Hay algunas cosas que tener en cuenta, pero debería ser una vida pacífica. Además, ten esto. Has recibido un cuaderno. Tu propio cuaderno personal. ¡Wow! Úsalo como quieras, para momentos tristes o felices. Seguramente será para pistas. Solo escribe aquí todos tus sentimientos y dámelo a mí. ¿Lo harás? No. ¡Ja, ja, ja! Pero a algunos chicos solo les gusta hacer garabatos en él. Eso está bien para mí. También, lo que quieres talquearme. Ahora, aún hay tiempo antes de cenar. Deberías presentarte a los otros chicos. Sal de aquí y ve derecho a la izquierda y encontrarás sus habitaciones. Son todos buenos chicos ahí, que bien lo sabes. Tal vez no sea inmediato, de por sí, pero se llevarán bien. Estoy seguro. Ah, respecto a mí, solo llámame profesor. Espero poder tenerte aquí, Allen. Yo me llamo Allen. A ver qué físico tengo. ¡Joder! Así no puedo suponer nada. Guardemos. Objetos. Un pequeño cuaderno de uso personal. Sí, aquí no están las señas, para que lo tengáis en cuenta. Eh, no puedo verlo. Oye, tú, el que está flotando. Dime todo lo que te preocupe. Haré lo que pueda por ti. Estoy contento de tenerte aquí. ¡Ay, qué guiño me ha hecho! Controles básicos. Movimiento. Elegir opciones. Flechas. Números. 2, 4, 6, 8. Sí, lo típico. Confirmar. Hablar. Observar. Z. Enter. Espacio. Cancelar. Menú. X. Escape. Backspace. Resetear. F12. Eso... Creo que es por culpa del Camtasia, que no puedo tocar F12. Ten cuidado. No hay confirmación para resetear. Eso es. Una variedad de libros. Una variedad de libros. Muchos libros. Qué bien que ponga todo lo mismo. Aquí nada. Un reloj. Una camita. No hay nada debajo. Y no puedo correr. Joder, que ando raro. Bueno, los sprays son originales. Profesor. Podría poner sala del profesor. Creo. A la izquierda. O un teléfono. Un teléfono. Pues vamos al otro lado. La izquierda parece el sitio central. Está cerrado. Y aquí... Comedor. ¿Qué hay dentro? ¡Guau! Cuántas sillas. Y solo una mesa. Como se rompa. Cálido. ¿Eh? Di una chimenea. Un extraño esquema. Esquema. Una mapa. No sé. Está cerrado. Aquí habla en otro idioma. Vayamos a la izquierda. Respecto al mundo real. Y guardemos otra vez. Que aquí lo vamos a hacer muchas veces. Y por eso voy a cortar. Y no puedo salir. Pues vamos a la izquierda. Creo que aquí estaban los chicos. Así que vamos a la segunda planta directamente. ¿Qué es esta habitación? ¿Eh? ¿La biblioteca? Biblioteca. Sí. Una vela. Sí. Muchos libros de cuentos. Muchas enciclopedias de imágenes. Mucha enciclopedia de imágenes. Espero que no haya secretos. Una mezcla de todo tipo de libros. Porque no tengo ganas de ponerme uno a uno. Muchos libros difíciles. ¿Libros sobre enfermedades? Sí. Que es de medicina. Y vayamos a la izquierda. Una puerta muy solitaria. Habitación 101. Está cerrado. Esto es sospechoso. Ojo, eh. Menuda pedazo de habitación. Será como el área 51. A la izquierda. Chicos, chicos. Estela. ¿Es un chico? Seguramente se refiere que hay chicos y chicas. Dentro. Claro. Mira qué mujer. Buen físico tienes. Eso es. Extraño. Que puedas hablar. Probablemente porque tú realmente no te sientes como si estuvieras vivo. Ale, ¿cierto? Soy Estela. ¿Realmente no estoy vivo? ¿Seré un muñeco? Oh, como el Master Claus. Sí. Odio a los seres humanos. Pero la gente de aquí en realidad no se siente de esa manera. Entre todos ellos te sientes como el menos vivo. Tal vez no ver todo bien. Algo en ti es diferente. Ey, eso es un cumplido. ¿Entiendes? Ay, soy un personaje raro. Un rarito. Me han dicho que ya se sorprende que hable. Una variedad de libros. Una variedad de libros. El piano. Nada. No se abre. No se puede mirar la ropa interior todavía. Hacer y no hacer. Evita salir de tu habitación mientras sea posible. Excepto durante el tiempo libre. Ir al baño. Está bien. Es que si no, te meas encima. Deñe. No robes cosas de otras habitaciones. Ay, eso no lo sé si lo voy a cumplir. No rompas nada. Si lo haces, dile al profesor. No fuerces las puertas cerradas. No golpees a otra gente. Dile al profesor sobre todo lo que te preocupa. O lo que desees. Ajá. Justo al final de la nota hay un dibujo de algún tipo de cebra. ¿Eh? ¿Y por qué? Vale. Vamos a cometer todos esos pecados. Para eso no ha hecho el resumen. Joshua. ¡Anda! Joshua, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Sí? Mi nombre es Brown. ¿Y Joshua quién es? Oh, espera. ¿Era Marcus? Tal vez sea Nicole. ¿Qué no? ¿Alen? O tal vez era Ellen. Oh, bueno. Gusto en conocerte. Tengo amnesia o soy un mentiroso. ¿Qué pasa? Hay un montón de ranas fuera en el jardín de aquí. Arañas y babosas también. Montones de insectos. El profesor no presta mucha atención. Así que me gusta ponerlo lentamente en su hombro. Y esas cosas gastándole una broma. Bueno, es un adulto. Y no creo que se lo tome mal. Excepto que no le hará gracia que se rían de él. Un esquema extraño. No se abre. Dirá a lo mejor lo de esquema porque no lo entiende. Y esto igual. Y aquí... ¡Chersey! Una chica, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? Eh... ¿Eres capelucita roja? Mmm... Soy... ¡Chersey! Eh... Encantada de conocerte. Eh... Vale. Eh... ¿No dices más? Mmm... Soy tímida. Déjate. ¿Y cómo puedes tener tantos peluches? ¿Me estás recordando Hello Charlotte? Y que me maten. Una variedad de libros. No se abre. Aunque en The Witch's House también lo hacen. Alejémonos de aquí. Esta parece ser que... Nuestra enemiga. Letty y Rick. ¿Letty? Eh... ¿Y dónde está la otra persona? ¿Se han fusionado? ¡Guau! Nunca te he visto antes. ¡Oh! Tú eres quien ha mencionado el profesor. Llámame Letty. También está Rick. Pero él no está aquí ahora mismo. Él es un chico muy amable. Y... Y dormís juntos. ¡Ay, ay, ay! Y tú eres... ¡Allen! Estaría muy contenta si pudiéramos jugar. Un gusto conocerte. Eh... Vale. ¿Cuántos años tenemos? Una variedad de libros. No se abre. ¿Y a qué jugamos? A la camita. Mmm... Es que aquí se piensa mal. Joder. Es normal. ¿Allen? Ese soy yo, ¿no? Mi pedazo de habitación. Una variedad de libros. Igual. Lleno de mucha ropa tuya. Pues cámbiate. Que no me gusta. Va. A ver si sale una imagen de mi cara. Que a lo mejor es el que aparece en el menú de inicio. Y no me he dado cuenta. Aquí realmente no necesitas ir. Vale. Si tú lo dices. Este es el baño de chica, cerdo. Ey, ey. Tú no me has dicho que este era el de chico. Que quería que supiera. Ya entraremos ahí. Como curiosidad. ¿Y qué hago? ¿Llamar por teléfono? Hablemos con el profesor de nuevo. Profesor, profesor. Ya me he presentado. Ya te has presentado. ¿Cómo te ha ido? Ya veo. Es un alivio que hayas podido iniciar una conversación con ellos. Ya es la hora de cenar. Vayamos al comedor. Wow, todos vamos al comedor en plan feliz. Y hay un montonazo de silla. Joder. Casi el trip. Mira, un montonazo. Cuánto invitado tenemos normalmente. Ahora, ¿qué deben decir? Itadakimasu. Gracias por la comida, profesor. ¿De quién es esa voz? Muy bien. Regresen a sus habitaciones. Y prepárense para ir a la cama. Pueden ir a las habitaciones de cada uno para hablar. Y nada más. Pero no vayan al segundo piso. Prohibido. Yo estoy ocupado haciendo mis cosas. No has estado aquí mucho tiempo. Pero ya pareces acostumbrado a las cosas. ¿Cómo van tus recuerdos? Ah, amnesia. Ya veo. Bueno, no te presiones al recordar. Solo tómalo con gracia y calma. Ay, he perdido el recuerdo. Qué gracioso. Estoy seguro que recordarás todo. Bien, bien. Dime, ¿necesitas algo? Te compraré todo lo que pueda pagar. Uy, qué tío. ¿Eh? Ah, bueno. Eso no puedo dártelo. Uy, ¿qué le habré pedido el corazón de alguien? No es algo que puedas comprar. Lo siento. Lo tendré en cuenta. Sí, sí. Bueno, te compraré algunos libros nuevos. Que son iguales que las anteriores. Te encanta leer. ¿Cierto, Alan? Estoy impresionado por cuántas palabras puedes entender siendo tan joven. Bien, el profesor no es tan listo. Realmente no entiendo las cosas difíciles como el libro de medicina que hay arriba. Oh, no es nada. Alan, si te dijera que hay un mundo distinto de nuestro mundo, ¿me creerías? Sí. No, es solo un cuento de hadas. Así para que me lo dices. Pero, en caso de que seas invitado a tal mundo, te recomiendo no atravesar esa puerta. Muy bien, regresa a tu habitación. Tengo que cerrar todo. También. Ve a la cama, rápido. Si yo he escuchado que para conseguir otro final hay que ir al otro mundo, pues... Vamos a ir para allá. Y no es un cuento de hadas. Calidón. Y nada más, ¿no? Para saber mucho, que todavía no sepas que es un mapa... El profesor sabe lo que sabe. Aquí dentro no hay nadie. Que es su habitación, el del profesor. Miramos dentro. Un teléfono. Y... Deberíamos hablar con nuestros compañeros o ir arriba. Hablemos primero con estos. Oye, chica, ¿estás sola? Hace un rato he dicho que te sientes como el que menos vivo sobre los demás. Pero en realidad, el profesor parece igualmente vacío de vida. Así es que no tiene ninguna meta o algo, ¿no? Tal vez es su falta de limpieza. Su cabello es tan descuidado. Incluso es más largo que el mío. En serio. Se lo dije una vez y él puso una cara como si hubiera comido un pomelo. ¿Voces extrañas? No estoy interesada. Da lo mismo. Yo creo que si ella me ve a mí, también me va a decir que no estoy vivo. O algo raro. Yo qué sé. Porque ahora mismo con el pelo que tengo descuidado. No te preocupes. Sí, esto igual. Pues salgamos. Y vamos al siguiente. Oye, chico, ¿qué tal estás? Hablaste con Rick. Él está por aquí ahora. Está Letty y luego está este otro tipo. Él simplemente aparece ahí de repente. Realmente te asusta. Me molesta hasta la muerte, honestamente. ¿Tiene el poder de la invisibilidad o qué? Salgamos. Ya lo conoceremos. ¿Otra vez la chica tímida? Escuché voces raras. Lo dijo Joshua. Eso es aterrador. Me pregunto si puedo dormir sola. ¿Quiero dormir conmigo? No, me va a decir que no. Tiene 200 peluches. Y como tenga poder en mágico... Destroza a cualquier rival. Y esta está sola otra vez. Ah no, es el chico, ¿no? Un gusto conocerte. No, esta es la primera vez. Nos vemos bastante similares. Pero yo no soy Letty. Mi nombre es Rick. Y tú eres Alan. ¿Cierto? Yo he visto la diferencia. No sé cómo. Ella me contó sobre ti. Cuando Letty se va a la cama, yo cuido la habitación por ella. Bueno, tal vez no es tan así. O bueno, encantado de conocerte. Pero pareces una chica. Y Rick en nombre de chico, ¿no? Joshua estaba diciendo que habían voces viniendo del segundo piso. Pero él siempre está mintiendo. Mejor no creer ni una palabra de lo que dice. Ah. Ya sabemos algo de Joshua. De todas formas, ve a la cama pronto. No te engañes. El profesor da miedo cuando se enfada. Gracias por el aviso. Vamos al baño de las chicas. Ey, ey, ey. Ey. Que no puedo meterme. Ahora. Joder. Y aquí tampoco puedo ir. Pues vamos al segundo piso. Me cago en todo. Que he puesto a cargar sin querer. Es que lo blanco no lo veo apenas. Pues bueno. Voy a hablar con todos los personajes otra vez. Y voy a guardar. Pues ya lo he hecho. Y vamos a ir al segundo piso. Directo. Aquí se puede. Sí. Joder. Que pedazo de sillón. Un sofá. Ah. Un sofá es eso. Pues salimos de aquí. Y la puerta de al lado. Esto estaba cerrado antes, ¿no? ¿Qué pone en el suelo? Pues nada. Una mezcla de todo tipo de libros. Aquí es donde saca el profesor los libros que supuestamente ha comprado. Todo tipo. Una mezcla. Y una mezcla. ¿Y qué es esto? Un espécimen de mariposa. Ay. Me ha recordado a su guté. Que cuando se resolvía te podía meter un susto. Ah. Maldito sea. El creador. Y aquí dentro podemos... Está cerrado. Nada. Pues vamos a la cama. Seamos buenos chicos. Camita, camita. Qué linda eres. Cálido. Cálido. No quiero dormir todavía. Hay cosas que hacer. Pues... Hablemos con Joshua. Que había dicho sobre los ruidos extraños. A ver si nos miente otra vez. Ey. ¿No supiste? Hay voces extrañas viniendo del segundo piso en la noche. Todas como... Ayuda. Jue, qué sospechoso. De ninguna manera. No quiero comprobarlo por mí mismo. Si estás tan curioso, ¿por qué no vas, Allen? Oh. Pero no le digas al profesor. Se enfadará conmigo. Yo creo que él quiere que me castiguen. Pues vamos para arriba. Empezamos el toque de horror. ¿Y tú cómo no estás dormida? Ah. Vale. Pues vamos a la... Aquí dentro. No puedo. Estoy obsesionado. A la segunda planta. ¿Qué puede aparecer? Como me mete un chido, seguro que tiemblo. Porque no me lo esperaría. Aquí dentro. Habitación 101. Está cerrado. Pues... Aquí. Está cerrado. Aquí. ¡Ayúdame! ¿Eh? ¿La mariposa está hablando? No, ayudar. Ahí. Vamos a ayudarle. Venga. Destrozarle la... Eso. Sí. Y saldrán liberados. Y el profesor nos va a matar. Me cago en la leche. ¿Quién está ahí? Uuuh... ¿Alen? Escuché un ruido fuerte. ¿Qué estabas haciendo aquí arriba? ¿Y tú por qué no has cerrado la puerta, idiota? ¿No te había dicho que te prepararas para ir a la cama y que no suban las escaleras? Eh... Espera. ¿La mariposa te pidió ayuda? Ya veo. Ah. Bueno. Aunque esa mariposa puede parecer viva, en realidad ha muerto hace tiempo. Algo sin un alma no puede hablar. ¡Oh, sí! ¡Qué desastre! ¿Estás herido? Si lo he roto yo. Parece que estás bien. Eso es bueno. Estos fragmentos de vidrio son peligrosos. Los limpiaré. Así que ve a tu habitación a dormir. ¡Joder, si me trata perfecto! ¡Imposible! Este tiene ideas raras. Olvídalo. Olvídalo. Solo un pequeño dolor de cabeza. No necesitas disculparte. En serio. Solo no vuelvas a hacerlo. Ya, ya. Ya, 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 ya. Está bien. Profesor, es que no sé por qué lo hice. Buenas noches. ¿Puedo atacarle al profesor? Está cerrado. No puedes, no puedes. No seas tan malo. Vale. Antes de ir para abajo, vamos a registrar. Está cerrado. No. Pues seamos ya chicos buenos. Os reclamaremos a Joshua. Por habernos mentido. No, en verdad. Ha dicho la verdad. Por lo de la mariposa. Está cerrado. Ah, todos están dormidos. Que seguro están. Ah, un gato. Uh. Ya tengo mascota. Y se ha medido dentro. Hmm. Eso es mi secreto. Que nadie lo puede ver. ¿Eh? ¿Y ese sonido de golpe? Como si fuera de miedo. Hmm. Vale. Ok. No he pillado nada. Había escuchado algo de que si ve la pantalla en negro, no significa que se ha cortado el juego. Que estás en un sitio oscuro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hmm. ¿Pero qué sitio más extraño? Vayamos recto y nos miremos la esquina como un tontito. Vale, vale. ¡Oh! ¡Ey! ¡Jesús! ¡Qué demonios! Bien. Pero si no es más que un pequeño extraño que nunca he visto antes. Un neco. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Sí. Si dices que estás soñando Alicia. Entonces seguramente esto es un sueño. Porque aquí lo que Alicia dice y hace lo es todo. ¿Ese no es tu nombre? Oh. No, no, no. Alicia es Alicia. Ya eres chica. Jejeje. Y eso es porque yo lo digo. Pero Alicia manda, ¿no? ¿Eso contradice lo que dije antes? Tal vez estés en lo cierto, niño. Este lugar está repleto de raros. Así que yo solo soy uno de ellos. Jejeje. Oh, no digas eso. Tú no te detienes en medio de una buena comida. Oh, sí. Lo mismo con los sueños. Hay que saborear el sabor. Ups. Bueno, estoy más ocupado de lo que parezco. Muy bien. No solemos. El culo. Que dice. ¿Qué personaje más raro? Pero me ha gustado su diseño. Eh, hola. No se abre. Quería hablar más contigo. Eres el personaje más interesante. Puede que haya varios más. ¿Qué pasa? ¿Este es una chica o un chico? Oh, otro visitante. Eso hacen seis. ¿Eh? Eso no tiene sentido. Oh, qué importa. Buenas tardes. Alicia. Y bienvenidos. Que soy un chico. Soy el Conejo Blanco. La guía de estos mundos. Es una chica. Sí. Es un lugar bastante grande. Así que llámame si necesitas algo. Desafortunadamente, no puedo moverme de este lugar. Es doloroso. Realmente lo es. Sin mencionar el asunto urgente sobre la desaparición de las llaves de las puertas de los mundos. Cuatro de las cinco están desaparecidas. Pero creo que puedo adelantar unas respuestas a quien las tiene. Me está diciendo que las rescate yo. Directamente. Y, como dije anteriormente, no puedo moverme ni un centímetro. Así que, Alicia, me gustaría pedírtelo a ti. ¿Cómo te suena eso? Eh, no. Bueno, no las de todas formas. Te jodes, es que el creador lo dice. Afortunadamente, tengo una de las llaves de los mundos a mano. Así que, ya puedes avanzar. Sabiendo a quién nos enfrentamos, estoy seguro que él las ha esparcido por todos los mundos. ¿Quién es él? Una vez que encuentres una, por favor, regrésamela a mí. Y no seas tímido para hacer cualquier otra pregunta que tengas. ¿Puedo irme a casa? Pero solo por ser la primera vez, no me molesta repetirlo una y otra vez. ¿Puedo irme a casa? Y otra vez. Esa fue una cara de... Este chico está sufriendo hace un rato, ¿o no? Oh, bien, espero tener su ayuda. Esto último me ha confundido, si hay una chica o un chico. Yo creo que hay una mujer. Sobre los mundos, sobre el conejo blanco y acerca del gato... Cheers... ¿Chess High? Sobre los mundos, generalmente hablando, son lugares que encarnan las partes ocultas de un corazón de Alicia. Porque el corazón exterior está a punto de desaparecer, ya ves. Y tengo que pedírselo a un desconocido. Podrían estar cerrados o abiertos, pero generalmente están cerrados. A la gente no le gusta que los demás pisoten sus corazones, después de todo. Yo tendré las llaves, así que solo dímelo y podrás entrar y salir. Siempre y cuando tú las recuperes para mí, Alicia. De paso, las puertas pueden abrirse desde adentro, sin una llave, pero no desde afuera. Las puertas de los mundos pueden encontrarse en las zonas detrás de mí. Bueno, entonces espero tener su ayuda, más o menos lo he entendido. Y el conejo blanco, este, quiero saber. Sobre mí, además de ser una guía... Me gustan los niños, supongo, con cebolla y tomate y en un caldo. Es una bruja, cuidado. Bueno, entonces espero tener su ayuda. Y acerca del gato ese. Él es otra guía. ¿Otra? Yo le voy a poner la misma voz. Te encontraste con él antes, ¿cierto? Pero, ¿es una chica un chico? Yo qué sé. El solo verlo me pone enfermo. Él es un gato malicioso. Tengo que agradecerle por esta oreja y esta piel descolorida. Ah, te mató. Gustos totalmente disparatados también. Odio todo sobre él. La próxima vez que nos encontremos, me gustaría darle una apartada de lo que pienso. Te va a arrancar a otra oreja. Así que, mejor no te enfrentes a él. Y estos son hachas, ¿no? Y estos son tumbas. Mi futuro está ahí dentro. ¿Qué pone aquí? A esto. La escritura es demasiado complicada de leer. Y decía que yo ya era un experto. Para el tiempo que llevaba. Vamos a guardar. Pues vamos a avanzar un poquito más. Porque despedirnos en un cementerio no es muy buena idea. Otra vez oscuro. Pues vamos al frente. Estás haciéndolo bien por tu cuenta. Me siento bien. Ya ves, yo no fui. No señor. Esa es la verdad. Y nada más. Aunque si arranqué la oreja, eso no pasa nada. Claro, yo las probé. Pero solo porque alguien me pidió que lo hiciera. Así es lo mismo. No puedo decírtelo. Nope. Podría ser un mentiroso. Pero no te mentiré a ti, amigo. ¿Alguna otra manera de abrirlas? No, no. Por supuesto que no. Tal vez si me dices el nombre de la sortera de tu madre. O el nombre de tu mascota. Ups. No lo recuerdas. Además, yo solo soy una guía. Un guía. Todo lo que doy son pistas. Pista es un camino. Una llave de un mundo te conduce al próximo. Uno por uno. ¿Eh? ¿Por qué es eso? No soy más ni menos molesto que él. Me refiero al conejo blanco. Solo decir su nombre me eriza la piedra. Qué calofríos. Él me estropeó de tan mala manera aquí debajo de esta capucha. Es verdad. Ahora que veo solo tiene un ojo. ¿Quieres ver? Es un poco grotesco para un pequeño como tú. Muy bien. Se acabó el tiempo. Nos vemos luego. ¡Ay! Quería ver tu rostro. ¡Ey! Y buena suerte. Y se fue. Tras desaparición. O teletransportación. ¿Qué pone aquí? No hay que mirar en el corazón de un hombre. Porque está lleno de perversidades. Porque el corazón siempre está cuestionándose. Hasta dos veces pueden ser perdonadas. Pero quien no puede contestar la tercera pregunta del corazón. Caerá en un sueño eterno. Mmm. Interesante. Así que vamos a guardar y terminar. Eso puede ser un final o un puzzle. Hay que tenerlo en cuenta. Si no contestamos las tres preguntas a sueño eterno. Y bueno. Y creo que con esto podemos ya dar por terminado la primera parte de Alive Mal. Y sobre el juego. Estamos todavía comenzando. Y por ahora el que más me interesa es el gatito. Ya. Ya sé que el profesor tendrá un pasado oscuro. Y habrá un motivo secreto de por qué trata tan bien a Prota. Pero eso ya se descubrirá. Y bueno. Y con esto terminamos. Esto era todo. Muchas gracias por verlo. Y ya nos veremos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora. Adiós y hasta ahora.